Hace poco salió una actualización mayor de Manjaro Linux que trae la versión 5.25.5 del escritorio KDE Plasma y también ya está disponible el nuevo kernel 5.19. Personalmente prefiero esperar dos o tres días o a veces hasta una semana antes de aplicar la actualización para que se sincronicen o se actualicen todos los repositorios o los mirrors y en caso de que haya algún error o algún bug, generalmente lo corrigen en los primeros días. Adicional, prefiero hacer la actualización por línea de comandos y lo hago en dos pasos. Antes de actualizar, tengo un kernel 5.18 y estoy en el escritorio KDE Plasma 5.24.6. Tengo que asegurarme que haya espacio libre suficiente en la partición raíz y esto lo hago dando el comando df-h. Observen que tengo 6 gigas de espacio libre. Entonces, para empezar la actualización, primero actualizo los paquetes oficiales y esto lo hago dando el comando sudo pacman-syu y la s es S mayúscula. Esto actualiza el sistema sin incluir los paquetes de los repositorios de AUR. Primero se descarga e instala el paquete archlinux-kating y esto actualiza las claves gpg. He visto que algunas distribuciones basadas en arch como en devor.js en ocasiones dan error de la firma gpg y esto es porque primero se debe instalar el archivo archlinux-kating. Entonces, si por alguna razón el comando sudo pacman-syu me da error, lo primero que tendríamos que hacer es instalar el archivo archlinux-kating dando sudo pacman-s espacio archlinux-kating. Luego de que se instala el paquete archlinux-kating para que se actualicen las claves gpg, ahora sí se van a actualizar 383 paquetes y esto va a descargar 1.7 gb. Terminada esta actualización que toma unos 10 o 20 minutos, hago un primer reinicio del sistema. Luego del reinicio, observen que ya tengo el nuevo escritorio KDE Plasma 5.25.5 y si doy de nuevo el comando sudo pacman-syu, ya todo está actualizado. Y de nuevo doy un comando df-h para ver el espacio disponible. Ahora tengo 4.2 gb de espacio libre. Sigue la actualización de los paquetes de los repositorios de AOR y esto lo hago con un comando pamac, que sería pamac update-a. De hecho este comando pamac update-a actualiza todo el sistema, tanto los paquetes de los repositorios oficiales como los paquetes de los repositorios de AOR, pero como dije antes prefiero hacerlo en dos pasos. En ocasiones los paquetes de AOR presentan más problemas. Algunos pueden estar desactualizados o algunos pueden estar abandonados, así que prefiero actualizar primero los paquetes oficiales dando el comando pacman sudo pacman-syu y luego sí hacer la actualización de los paquetes de AOR con el comando pamac. Ok, luego de esta segunda actualización sigue la instalación del kernel nuevo o del kernel 5.19. Esto sí prefiero hacerlo con la interfaz gráfica. Entonces busco kernel y abro esta aplicación que dice núcleo. Recordar que con los comandos sudo pacman-syu o el pamac update-a esto no me va a actualizar el kernel. La instalación del kernel la tengo que hacer en forma manual. Observen que tengo instalado el kernel 5.18 que creo que muy pronto o creo que ya va a quedar como un kernel end of life o EOL. Y también tengo instalados dos kernels LTS que serían el kernel 5.15 y el kernel 5.10. Estos dos kernels están en caso de emergencia. Siempre es bueno tener uno o dos kernel LTS por si algo sale mal. Ok, entonces para instalar el kernel 5.19 solamente es dar clic en instalar aquí en la línea del kernel 5.19. Esto toma de nuevo otros 5 o 10 minutos pues hoy mi internet está particularmente lento. Ok, instalado ya el kernel 5.19 y para poder utilizarlo tenemos que reiniciar nuevamente el equipo. Y tras el segundo reinicio ya tenemos el kernel 5.19 con el escritorio KDE Plasma 5.25.5 y todo mi sistema está actualizado. Para liberar espacio en el disco duro podemos borrar la caché de los paquetes que ya no se necesita. Bien sea dando el comando sudo pacman menos sc que borra algunos paquetes o dando sudo pacman menos scc y esto si borra completamente la caché. Aunque este último comando sudo pacman menos scc lo uso solamente en caso de que no tenga espacio libre en el disco duro. Normalmente solamente doy el comando sudo pacman menos sc. Ok, y luego de estos dos comandos mi sistema queda con más de 7 gigas de espacio libre. Podemos probar el kernel 5.19 por unos días y luego desinstalar el kernel 5.18. Recordar que tengo de respaldo los kernels 5.15 y 5.10 así que voy a desinstalar de una vez el kernel 5.18. De nuevo la desinstalación del kernel 5.18 lo hago desde la interfaz gráfica. Parla el lago 5.202. Parla elngok 4.203. Parla el kernel 5.203. Parla el kernel 7.205. ¡Sinstalación del kernel 5.203. ok y aquí damos un nuevo reinicio del equipo y aquí en las opciones avanzadas del group ya aparecen tres kernels que sería el kernel 5.19 y los dos kernels LTS el 5.15 y el 5.10 perfecto y el resumen final con NeoFetch ya tengo mi sistema actualizado con el escritorio KDE Plasma 5.25.5 y el kernel 5.19